Este vehículo lo hemos diseñado desde cero, es un HPV, Human Power Vehicle, que como dice su nombre, está impulsado únicamente por los humanos, por los pilotos, que en este caso va a ser diseñado para que pueda ir por Marte, por lo que tiene que tener ciertas especificaciones, y va a ser pilotado por un hombre y una mujer, según las bases como piden. Actualmente somos 45, todavía estamos aceptando unos cuantos más, hay de ingeniería mecánico-eléctrica, ingeniería civil, ingeniería industrial, de comunicación audiovisual, de marketing, también incluso nuestro piloto mujer es de derecho, y también de ahí están de empresas y de contabilidad. Aquí como se puede ver, esta máquina es el torno, y lo que estamos haciendo ahí, a resumidas cuentas, es una de las bastantes piezas que se necesita en un timón, que bueno, esto no es como un timón de carro, que es como una rueda, sino es como más de costado, entonces se necesitan hacer varios tubos, rebajarles sus diámetros, entonces sí, todos los días estamos de 8 a 1, y de 4 a 7 todos los días trabajando en esto. La UDEP y la UNI vamos a representar al Perú en esta competencia de la NASA. ¡Gracias!